Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más Si esta es la primera vez que entras me presento, mi nombre es Clara Mi canal se llama Claridad Life Y yo te voy a invitar a que te suscribas al canal Porque es una forma de ayudarme, suscribiéndote, dándole like, comentando, quedándote hasta el final Es la parte gratis para ayudarme Si no puedes aportar algo económico, una cantidad económica pequeña por unirte a miembros Está ahí esa posibilidad de apoyarme gratis, que no cuesta ningún trabajo Y hoy tenemos un vídeo de mis favoritos, la otra vez trajimos un vídeo de mis favoritos de Netflix Y de 2022, y ahora te voy a traer cuáles son los labiales que he utilizado muchísimo en 2022 Tanto líquidos como de barra Y de todo tipo, me han encantado, los he utilizado muchísimo en mis favoritos de 2022 Así que sin más dilación, comenzamos con el vídeo Traigo aquí mis dos super cajas Sí, tengo también metidos pastillas aquí, las voy a apartar Y vale, he cortado el vídeo porque resulta que me he dado cuenta que tenía que limpiar la cámara un poquito porque había mucha luz Verás, aquí tengo mis dos cajitas, tanto de labiales líquidos como de barra Y así en directo, vamos a ir en directo aquí en el momento, voy a ir seleccionando y os voy a enseñar cuáles son mis favoritos de 2022 A ver, tengo aquí el primero, me lo compré este año y se ha convertido en un super favorito Aunque si os digo la verdad, no lo he utilizado lo que tendría que haberlo utilizado Porque al ser un color lila Porque es lila No tengo mucha ropa que le combine, sobre todo en invierno Porque en invierno como que solemos utilizar otros colores así un poco más apagados Entonces no lo suelo utilizar Pero tengo fotos y todo eso con este Y es uno de mis favoritísimos super stay que me encanta Este es uno de mis favoritos, es mate Bueno ya los conocéis los super stay Además me gusta porque se supone que todos los super stay deberían de actuar de la misma forma Pero resulta que a mí este me ha sorprendido Me sorprendió porque funciona muchísimo mejor No se me quita por aquí dentro como se suelen quitar otros Me duró bastante Así que este que es el número 3 No sé si se va a ver bien Más o menos 35 Es que no puedo taparlo mucho 35 es el número Lo recomiendo, es uno de mis favoritos Vale Que después os voy a enseñar este de aquí Que es el de Gotti Makeup Que es el labial este No es un labial, es un voluminizador Y aunque no haga todo el efecto que yo me esperaba Que yo como que yo notaba que iba a hacer un milagro Si que es verdad que la experiencia me ha gustado mucho Y yo la verdad es que me ha gustado, me ha molado mucho Ha sido uno de mis favoritos porque yo nunca había probado No sabía que existiera un labial donde tú podías ponerte los labios más gorditos Así con picante y rollo este Y me sorprendió bastante cuando lo probéis Tengo el vídeo probando el voluminizador de Crash Cosmetics Tengo un vídeo que por cierto Tiene más de mil visitas creo Va funcionando muy bien Y se convirtió en uno de mis favoritos Porque me hizo muchísima gracia a mí este labial líquido Lo utilizo poco también Porque ya os digo Es que yo no soy muy de pintarme los labios Ahora mismo estoy grabando con la cara lavada Sin maquillaje de nada Se me nota, ¿no? Porque estoy más fea Se me nota Pero es uno de mis favoritos Porque es que yo cuando lo vi dije Oh, que guay Y me encanta Después tengo otro favorito Van a ser todos de Crash, ¿sí? Me ha dado hasta este año Este 2022 me ha dado por Crash Cosmetics El anterior me dio por W7 y Tennis Muchísimo Con la paleta de Ibiza No sé si os acordáis Haremos un favorito De las paletas de maquillaje favoritas de 2022 Pero ahora os voy a enseñar otro labial favorito Que ha sido este Así De Crash Cosmetics No sé si lo enseño bien Y Cintigar Este labial me pareció Una puñetera maravilla Eso sí Solo por el color Me gusta el color Porque lo que es la pigmentación Crash tiene otros bastante mejores Como uno que os enseñaré después Tampoco dura mucho pues Se quita con bastante facilidad Pero me da igual Es una colaboración con Cintigar Yo soy super fan de Cintigar Me gasté No sé 6-8 euros en este labial Y es que me encantó Ojalá Ojalá Yo pido Hago un llamamiento A Crash Cosmetics Para que colabore conmigo Que tengo ¿Cuánto tengo? 13.700 Seguidores en Instagram Y 17-18.000 Seguidores En TikTok ¿Vale? Hago un llamamiento Para que colaboréis conmigo Porque me encanta Crash Cosmetics Y me compro Todo lo que puedo Así que Este es uno de mis favoritos Por eso Por el color Nena Es el labial nena Porque hay otro Que no me acuerdo Como se llama Nena Es que me encanta Otro De 2000 A ver que me haría Este, este Este es que me encanta Les macarons De L'Oreal Este me encanta Porque es que Tiene un olor Todos estos labiales Tienen olor Al chocolate Madre mía Como huele Que bien huele Madre mía Que bien huele Esto que fue un regalo Esto fue un regalo Y Es de mis favoritos Siempre es uno de mis favoritos Porque es un color Parecido al De Super Steak Que he enseñado antes Pero esto es un color Más ponible Más ponible Para verano Invierno Cualquier época Y por eso es uno de mis favoritos Porque me encanta Cuesta un poco carito Si que es verdad Después Otro favorito Es El Super Steak Rosa Que es el número 30 Que no se ve Para variar Más o menos se ve 30 Es de mis favoritos Porque si Porque es Es Maybelline Es Maybelline Y lo vale Tenemos Otro favorito De Crash Que es el Femin Boy Que es este de aquí Que os voy a enseñar El tonic Esta es la cajita Es un tono nude Y me gusta Yo no soy muy fan De los nude Aquí parece como más rosita Pero es Tiene un color más Tiene un color muy parecido Al color por ejemplo Que yo tengo ahora mismo En los labios A mi color natural Me gusta Porque Como eso Como es un color nude Tú te lo pones Se te quita a lo mejor Un poquito Y no parece Que se te haya quitado Absolutamente nada Entonces Se convirtió En mi super favorito Sobre todo A principios de año De 2022 Cuando me dieron la cajita Porque Flipé Me gustó muchísimo Los labiales Líquidos De 2022 Estos ya no son favoritos A ver si quedan ahí Este Todavía no lo he probado Haremos un vídeo Probando este Pero este es de 2023 Este ya es de los regalos De Reyes Después de estos de aquí Vale De estos de aquí Estos favoritos De 2022 ¿Los voy a enseñar bien? Vale Estos De Primark A 1,50€ cada uno Si no recuerdo mal 1,50€ cada uno Este En Se abre Al revés Este Que parece rojo Pero no es tan rojo Es como un rojo Sangre Así Oscuro Pero es que no tiene nada Que ver el color De aquí Con el de arriba Pero es un color Preciosísimo Y también huele Súper bien Este 1,50€ Estos Son mate Pero no son fijos Ni de larga duración Ni nada Vale Estos se quita Si es verdad Que yo me lo he probado Teniendo los labios Muy muy secos Sin hidratarlo Ahora mismo Paso la lengua por encima Porque los tengo secos Pues sin pasarme la lengua Dejo que se seque Y Si es verdad Que entonces dura mucho más Y tengo este de aquí Que me lo compré También Este es un color más nude Ya os digo Que es que yo no sé Que me ha ocurrido este año Que yo no soy fan de los nude Porque a mi me gustan mucho Los colores llamativos Pero si que es verdad Que yo este año He encontrado Una cierta comodidad A la hora de ponerme los nude Porque Como siempre Al final Todos los labiales Líquido de barra Ya me puedo gastar Creo que 20€ En un labial Que siempre se me acaba quitando La zona esta de aquí Que fea estoy Que gorda Que mal me veo Bueno El caso es que al final Pues he recurrido Casi siempre a los nude Porque no sé Me resulta mucho más cómodo Después Otro que ha sido Un favoritísimo En 2022 Y que Tengo que decir Que no vais a encontrar Ninguna etiqueta de publicidad Porque Al intentar quitarle el precio Que venía alrededor Le quité todo Le envoltó Y le quité todo Y le dejé con la pegatina de dentro Pero es de Kiko Este la vi Es que no tiene nada No tiene nada Parece que lo he recogido En el mercadillo Pero es de Kiko Y es este color Un nude También Muy parecido Al de otro De Crash Y el del Primar Es un nude Y este Y este me super encanta Es que Lo compré En una mini talla En rebaja Pero es que Porque No sé Ni cuál Porque ya la arranqué De hecho Pero te juro Que me compraría El grande Porque Es mate Es de larga duración Es un color precioso Para cualquier época Del año Y No sé Si me costó 3 euros Este chiquitito Pero es que Es una maravilla Y a ver Otro que yo diga Que sea mi favorito Creo que hemos acabado aquí Bueno Si este 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 Si Este si Es de mi favorito Si este ha sido De mi favorito Este año Este Lo que pasa es que Este es cremoso Este no es de larga duración Este se quita Mancha Pero Si que es verdad Que Fue de mi favorito Porque En el momento De que yo digo Me quiero pintar los labios rojos Y Una cosa rápida Y ligera Porque yo muchas veces Depende Cuando salgo de fiesta Lo que sea Me pongo Los líquidos mate De larga duración Pero si Voy a salir a comer Con mis amigos Y sé Que me lo voy a quitar Y me lo voy a poner Me lo voy a quitar Me lo voy a poner Me lo voy a poner Me pongo este Este es el que suelo utilizar Y es de Mua Costó Solamente Un euro Un euro Que por cierto No sé si esto tiene Mira si Me encanta Yo no sé si sabéis Este secretillo Que se puede quitar Esto de aquí Yo lo descubrí Y es un gloss Tú le tocas así Y es un gloss Es buenísimo Tiene aquí Más pintura tu extra Esto lo descubrí yo Con los Con los de Revolution Ahora lo voy a enseñar ¿Ve? El color Es este Es un color así Un poco rosadito Rojo Rosadito Está mi perro Ladrando ya Es mi favorito Y ya con los favoritos Hemos acabado Pero mira Os voy a enseñar El de Revolution Que os decía ¿Ve? Este es el de Revolution Tú lo haces así Ahora me va a dejar Ahí Y tiene también Otro gloss Mira a ver Y Mira Un poquito Es que claro Es un gloss Está ceguísimo Ya Bueno Por un pincelito A ver Vamos a probar otro Vamos a probar de moi ¿Ve? Este sí Es que este está Ah Mira El color Un color súper natural ¿Eh? Un secretito Que os he enseñado A Clarimar Pues nada Pues estos son mis Favoritos De 2022 Los voy a poniendo Ya todos sus sitios Este es líquido Estos de Bachelors Y estos dos líquidos Así que nada Estos son mis labiales Me encantan mis cajitas Estos me lo metí En mi cajón Súper chuli Y estos son mis labiales Favoritos de 2022 Dejadme en comentarios Qué tipo de vídeo De favoritos más Quereis que os traiga Os voy a traer De las paletas De maquillaje De sobras de ojos Os lo enseñaré También Como favoritos Iremos Traer videos De primar De favoritos Tú quédate Suscríbete al canal Porque esto Nena Aquí Tú aquí Escúchame lo que te digo Con las dos orejas Mira Aquí tú aquí No te aburres No te aburres Porque yo estoy como una cabra Así que con esto Y un bizcocho Nos vemos en el próximo vídeo Chachos Muah Chachos 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 Chachos